Innovación es un término que se forma a través de la invención y comercialización de una idea, convirtiéndola en valor. Puede surgir tanto de un descubrimiento científico como de la recombinación de una forma de conocimiento y tecnologías ya existentes, trayendo como consecuencia aumentar la eficiencia, la comodidad o el costo. Para llevar una comercialización con éxito de la innovación, es necesario que lo que se invente tenga éxito comercial, es decir, gran aceptación dentro del segmento de clientes al que está dirigido. Es por esto que las metodologías de innovación, el estudio de cliente objetivo o la estrategia de comercialización son fundamentales a la hora de generar una idea.